Extraños comportamientos captados en las personas que en muchas ocasiones se les asocia a que sufren alguna enfermedad mental los hace actuar de forma extraña, en otros casos se dice que actúan así por haber consumido bebidas alcohólicas, sin embargo también se han captado situaciones realmente extrañas y aterradoras, que según dicen estos comportamientos podrían ser causado por algo paranormal y que está fuera de lo real, más allá de si esto sea cierto o no, los vídeos que veremos son realmente atemorizantes, en ese nuevo top veremos 5 extraños y aterradores comportamientos que han sido captados en las personas. 5. Un niño grabó el extraño comportamiento de su madre en el pasillo de su casa, según este comportamiento ocurrió luego de que habría perdido la conciencia, la reacción de la madre al sentarse en el suelo es bastante perturbador y a la vez aterrador, si está solo en casa y algún familiar tuyo tuviera esta horrible reacción, ¿qué harías en ese momento? Número 4. La cámara de seguridad de un almacén, captó a esta miseriosa mujer caminando en horario nocturno, cuando supuestamente nadie podría estar ahí, en las imágenes, aunque no se detalla muy bien, lo más extraño según el guardia de seguridad, es el comportamiento de esta mujer, ya que según dice actuaría muy raro, aunque solo la vemos caminar hasta una puerta, sin embargo ahí están las imágenes. La en abuela de seguridad de cada mujer nocturno, aunque solo la vemos caminar hasta La que hemos quitado y mismas a esta miseria muy raro. Tomes cruce la conv Gyulubana en azul por un otro lado, así que hay una Gracias por ver el video. Número 3. Este hecho también fue captado por una cámara de seguridad, ocurre en la habitación de una niña, en las imágenes vemos a esta pequeña parada encima de su cama, y aunque no hace ningún movimiento extraño, en realidad eso es solo perturbador, como si estuviera observando hacia una dirección en concreto a la cámara. La madre entra en la habitación y se la lleva, sin embargo, según dicen, esto no sería lo único extraño que captarían en esa casa. Número 2. Este suceso aconteció en el departamento. Un grupo de amigos que se encontraban compartiendo y pasando el rato, cuando arrepentidamente uno de los amigos comenzó a comportarse de una manera muy extraña, dando la impresión que estuviera siendo poseído por algún ente demoníaco. El joven se encuentra en el suelo del baño, hay quien dice que quizás estaría bajo los efectos de alguna sustancia. ¿Tú qué opinas? No, 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 no. What the fuck? Oh my god, what the fuck? Yo, DJ. What the fuck, dude? Should we call the cops? Call the cops. Call the cops, bro. Oh my god. Alright, let's go. DJ. Dude, go in there, we gotta help them. TJ. We gotta help them, bro. T. Número 1 Por último tenemos un aterrador suceso que fue captado por un conductor de un bus, el hombre se encuentra dentro del vehículo y afuera vemos a este joven comportándose de una manera extraña y aterradora, golpeando con su cabeza el vidrio del bus y actuando de una manera aterradora como si el mismísimo demonio estuviera dentro de él, en las imágenes se puede ver que pasan otros vehículos cerca e incluso una persona, sin embargo este joven su única intención es destruir el vidrio del bus, ¿qué demonios crees que sea la razón del comportamiento de esta persona? de esta persona, el tema sobrenatural de esta persona, si el hombre se encuentra en un lugar político, siendo un arte de sube, sin embargo esta persona, la persona, sube, la persona, sube, la persona, sube y sube y sube y sube, ¿qué demonios crees que sea la empresa o beauté que sea la persona, sube y 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 sube. Gracias por ver el video Gracias por ver el video